. ¡Quimpo! ¿Qué? Quimpo. ¿Qué pasó? Ven Quimpo. ¿Qué pasó? ¡Abórate! ¡Oh! 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 ¡Me está lleno! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Hoy vengo un poquito atrasado. Yo tengo que cantar una canción. Ustedes me acompañen con las palmas, por favor. Ya, vamos allá. Esto dice más o menos así. ¡Fuerte! Ya llegamos a cantar, ya llegamos a cuentear. El teatro es para ustedes, les venimos a animar. Inundando la frontera con historias verdaderas. Inundando la frontera con historias verdaderas. Si se sientan reinados, gozarán ilusionados. Porque el teatro es alegría, venga la mitología. Preparen la cabeza, es el teatro el que ya empieza. Preparen la cabeza, es el teatro el que ya empieza. Los artistas avisamos que esta historia va a empezar. Este es el cuento que vamos a narrar. Este es el cuento que vamos a narrar. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Nosotros somos dos actores de teatro y nos dedicamos a contar cuentos. ¡Mucho cuento! Si ustedes quieren escuchar un cuento de los buenos, de esos cuentos con olor... ...a tradición y a nuestra tierra, primero nos tienen que ayudar. Pregunta. ¿Nos ayudarán? Sí. Bueno, cuando ustedes escuchen la palabra terror, ustedes tienen que gritar y levantar sus brazos así. ¿Hagamos una prueba? Ya. A ver allá. ¡Terror! A ver acá, más fuerte. ¡Terror! A ver, todo junto ahora. ¡Terror! Muy bien, partimos. Vamos allá. Este es un cuento de terror. En una noche de terror. En un paisaje nublado. No, no era nada. Con unos personajes de terror. Y con un final, con un final de terror. ¡Y en un pais de terremoto! ¿Y ahora sí partimos? Vamos allá. Dicen. Que en el campo, es muy raro escuchar cantar el canto de los pájaros en la noche. Eso dice. Es por eso, que cada vez que en la noche se escucha gritar al trailer... No hay un par de niños. La gente dice que no es nada el trailer. sino que dicen que otra cosa. ¿Dicen qué? ¿Dicen qué? ¿Dicen qué? ¿Dicen qué? ¿Dicen qué? ¿Dicen qué es el tuetue? ¡Ah! ¡El tuetue! ¡Corre, corre, corre! ¡El tuetue! ¡Qué terror! ¡Ah! Claro, porque el tuetue es un pájaro perverso y endemoniado. ¡Oh! Eso dicen algunos. Otros dicen que el tuetue es la cabeza de un brujo que se separa de su cuerpo y que viaja junto a otras cabezas de brujos. ¡Ya! ¡Muchos brujos! ¡Ya! ¡Un chocarrón de brujos! ¡Ándalas! ¡Con sus compadres brujos! ¡No! ¡Y viajan todos juntos apretaditos, apretaditos para tener reuniones con el diablo! ¡Ah! ¡Con el de monche! ¡Con don Zata! ¡Con el pata verde! ¡Con el papi chulo! ¡Con el siete pecera! ¡Con el chivo malo! ¡Con el casu! ¡Con el enemigo malo! ¡Malo! ¡Muy malo! ¡Malo, malo! ¡De hondo cochino! ¡No te quiero andar de aquí! ¡Prrr! ¡Es por eso que dicen que el tuetué es un ave maligna que vuela haciendo maleficios! ¡Vamos allá! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! Esta es la historia de dos campesinos Dos campesinos, dos Van camino a Chobolgue Vamos camino a Chobolgue Han trabajado Chobito 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 Están muy cansados Y tienen calor Y también tienen un poco de susto Porque parece que esta será una noche de terror ¡Ah! 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 Como les decíamos Estos campesinos Van caminando Desde Caragüe Hacia Trogolgue Han estado todo el día en Caragüe Sacando papas Porque resulta que en Caragüe Está la papa Un campesino camina cansado Se pasa todo el día en el trabajo obligado Sacando la papa pa' no estar hambreado O a su aquilao ¡Tiempo! ¡Baila! 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 ¡Ah! Pepe, 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 Pepe ¡Cayó la noche! Los campesinos están un poco asustados porque resulta que los pájaros han dejado de cantar. Y entonces se escucha el sonido de él. 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 ¡El sonido! ¡El sonido de él! ¡No! ¡No! ¡Pájaro feo! ¡Pájaro feo! ¡Pájaro idiondo! ¡No! Madre María purísima, líbrame de todo pecado. Yo me he portado súper bien, he ido a la escuela, me he lavado una vez a la semana los dientes y, por sobre todo, no me he hecho pipí en la cama. ¿Pero no te da vergüenza tenerle miedo a un pajarito? ¡No! ¡Es que no es nada un pájaro cualquiera! ¡Es el tuetue! ¡Ay! ¡Si es un pajarito tan lindo, tan lindo! ¡No! ¡Mira que es lindo! ¡No! ¡Pajarito lindo! ¡Cállate, Paoleso! ¡Yo te invito a mi casa, pajarito lindo! ¡No! ¡No lo invites a tu casa porque puede aparecer en ella! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Tue, tué! ¡Chiquillo! ¿Me ayudan a animar una canción para yo tener valor y enfrentar al tuetue? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Eso es! Esto dice más o menos así. Dime. El tuetue se viene encima, yo me quiero ir pa' mi casa. El tuetue me mira feo, yo me quiero ir pa' mi casa. Me conozco el saldero para ver si se me escapa. Me conozco el saldero para ver si se me escapa. ¡Ay! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Cambia la cara! ¡Ay! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Cambia la cara! Pero no le tengo miedo porque sé que es lo que pasa. Y es que yo me sé un secreto porque sé que es lo que pasa. Nos invita un forastero, cama nunca pa' la casa. Nos invita un forastero, cama nunca pa' la casa. ¡Ay! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Cambia la cara! ¡Ay! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Cambia la cara! ¡Ay! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Cambia la cara! Gracias, 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 gracias. Ya, ahora sí. Ven pa' acá, tuetue nomás. Te va a quedar un puro combo. ¿Qué haces? Lucho contra el tuetue. ¡Tonterías! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Te invito a mi casa a tomar el té! ¡No! ¡Tue, tué, tué, tué! ¡Te invito a mi casa a tomar té! ¡No! Al otro día, los campesinos olvidaron el encuentro con el pájaro maledeto. Hasta que ese día, en la tarde, alguien golpeó la puerta de la casa. Dije que la golpeó. Dije que golpeó la puerta de la casa. ¿Quién es? 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 Al abrirse la puerta… ...apareció un extraño. ¡Qué terror! ¡He venido a reclamar mi tacita de té! ¿Qué? ¿Pero qué es usted? No sea pa' tú. ¿Quién lo invitó a mi casa? ¡Tú! ¡Tú me invitaste! ¿De dónde la vio? Si yo ni la conozco. No lo he invitado pa' acá. ¡Anoche! ¡Asustada! Te invito a mi casa a tomar el té. ¿Yo dije eso? ¿Fui yo? Fuiste tú. ¡Ah! ¿Fui yo? ¡Sí! Mentira, fue ella. No fui nadie. ¡Mi tacita de té! ¿Con azúcar o sin azúcar? ¿Cómo va a ser con azúcar? No es que tengo diabetes. ¿Qué se ríen? ¿Qué? ¿Tengo mono en la cara, caso? ¿Qué? ¿Qué te ríes tú? Ya, para verlo, va. Voy a vender reloj, voy a ir a todas sus casas a tomar once el día de hoy y me los voy a comer a todos. Ya, se acabó esta cuestión. Y aquí termina la historia del Tue Tue. Esperamos que le haya gustado a usted, a usted también. Sí, cabrón, buena onda. Sí, cabrón, buena onda. A usted, a todos ustedes. No, si no me los voy a comer. A usted también. ¡Ah! Y a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, chiquillo. Muy amable. Gracias. Gracias, chiquillo. Me quedo soplero. Gracias, chiquillo. Muy amable. Gracias, chiquillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!